Sergio recibía sus clases virtuales de lenguaje cuando algo extraño ocurrió. Alguien ingresó a la plataforma y empezó a poner videos de terror, a usar palabras sexuales e incluso a insultar al profesor. Se conectaban entre cinco o seis segundos más o menos, ponían videos y salían. Trataban de sacar de la sala de clases, de la sala virtual, a estas personas sin poderlo hacer, sin tener la efectividad posible. O sea, ellos estaban con todo el control de la reunión. Hay un Pablo Rodríguez que de pronto nos quiere sabotear la clase. Este no es un caso aislado. Según la unidad de ciberdelitos de la Policía Judicial, cada vez son más las denuncias por distintas formas de violencia en línea. Un tema puntual de lo que es pornografía infantil, bueno, estamos en un 30-40% de aumento en comparación del anterior año. La modalidad virtual bajo la que se manejan varias actividades en la actualidad da paso a que sean más frecuentes los delitos informáticos. Por ello, expertos hacen algunas recomendaciones, sobre todo cuando se trata de la vulneración de derechos de los niños. El cuidador tiene que suspender la clase inmediatamente, es decir, cerrarla. Para que en ese cerrar la clase ya no se verifique más transgresiones. Pero nuevamente tiene que volver a convocar el aula y explicar lo ocurrido, conversar con los niños, tratar de sacarles todo lo que sintieron, cómo van a procesar esa información. Asimismo, para evitar este tipo de vulneración, usted debe cerciorarse que los links no sean enviados a cualquier persona. Debe establecer salas de espera para que el administrador pueda admitir a los participantes. En caso de vulneración, debe cerrar la clase de inmediato. Y es importante además cuidar la reputación en línea, es decir, nuestra imagen digital. Y los padres, no satanizar a la tecnología, sino saber cómo usarla. Establecer filtros de control, establecer, por ejemplo, en una clase de Zoom, que no exista la posibilidad de que se publiquen claves. La Dirección Nacional de Registro de Datos Públicos creó una página web que la puede buscar como www.internetsegura.gov.es. Allí usted puede encontrar información sobre las distintas formas de violencia en línea y cómo evitar que sus hijos caigan en redes de pedófilos o de pornografía infantil. En Quito, Estefany Paz, 24. ¡Gracias! ¡Gracias!